Creo que debería quedarse aquí y dejarme ir solo. ¿Qué mierda? ¿Quieres morir? No, por eso creo que debería ir solo. Mire, incluso con las molotov mejoradas de Weaver, no podemos acabar con una orden entera. No. Así que... Pensé en ir allá, llamar su atención, matar a unos cuantos y luego voy a escapar y encontraré una forma de retrasarlos, tal vez unas trampas. Después los hago estallar. Mire, si los dos corremos va a ser un caos, solo atraeremos a la horda hacia nosotros. No, usted quédese aquí y no deje de mirarme. Si no funciona, vaya hacia allá y ayúdeme a salir. ¿Se le ocurre algo mejor? No, nada. Tengo más molotovs y municiones en mis alforjas. Bien, bien. Eso será muy útil. Tranquil. 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 Repíteme tu plan. Como dije, encontrar una forma de retrasarlos. A los hijos de perra les gusta agruparse, repando unos sobre otros. Si puedo encontrar un espacio angosto entre camiones, edificios o lo que sea, les tomará tiempo pasar por ahí. Y en cuanto consiga algo de distancia... ¡Los harás estallar a todos! Exacto. Si todo va de acuerdo al plan, ya no habrá más orden. Ese es tu plan. Ese es mi plan. Buena suerte, señor. La suerte no tiene que ver con esto. Bien. Voy hacia allá. Te veo. Avísame si necesitas ayuda. Enterado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 ¡Aquí estoy! Bien. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! Pues... ¡Muévete, señor! ¡Muévete! ¡No tienes que decirme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se pierdan! ¡Es por aquí! ¡Soyun! ¡Sate ahí! ¡En eso estoy! ¡Hora de quemar los ikon! ¡Lanzando fuego! ¡No se os vamos! ¡Por aquí! ¡Nuri! ¿Cómo voy? ¡Casi lo logras, Cabo! ¡Te falta una cuarta parte! ¡Aporté! ¡Eso es parte del plan! ¡Vamos! ¡Sate fresco! ¡A cenar, chicos! ¡Solo tienen que atraparme! ¡Ay, mierda! ¡Es momento de fuego y furia! ¡Es momento de fuego y furia! ¡Eso es parte del plan! ¡Vamos, Doc! ¡Opa! ¿Tienen hambre? ¡Aquí estoy! ¡Sin John! ¡Hay una turba sobre ti! ¡Sí! ¡Me di cuenta de eso! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Aquí estoy! ¡La horda está justo donde estás! ¡No! ¡Aún no lo está! ¡Vamos! ¡Espenda! ¡Vamos! ¡Espenda! ¡Tienes horas de quedarlos! ¡Turri! Por favor dime que esos eran todos. ¡No puedo creerlo! ¡Lo hiciste! ¡Acabaste con una horda entera! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No puedo creerlo! ¡Lo hiciste! Sara, ¿estás ahí? Teniente Whittaker, soy el cabo St. John, reportándome. Responda. Ah, ¿dónde demonios estás? Capitán, intenté contactar a la Teniente Whittaker y no responde. ¿Ansioso por dar buenas noticias? Sí, va a estar encantada. Apuesto a que sí. La verás muy pronto. No contactes al Teniente Whittaker. Quiero darle las noticias en persona. Bien, se lo ganó. Enterado. St. John, fuera. No contactes al Teniente Whittaker. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?